¡Gracias! vamos a bañarte vamos a bañarte ya no saben que no se bañarte todos se mejoran vamos a bañarte a su boquita también su lenguita su lenguita para que si se hace la picha ahí no ya es me viene el champun si se lo un poquito mas para acá salita, jala con todo el envase a mi le vas a negar a? a mi le vas a negar a mi le vas a negar mira su pelo dios mio dios mio que es este perrito lo loco loco venía de la calle o que? el champullo el champullo el champullo no se parece flash le digo no habla soy una vez no lo voy a poder sacar dime no habla soy tontero soy me parece que es una garrafata no han hecho no han hecho si pues aprende yo voy a parar mi mano agarra y a mi le vas a hacer a mi le vas a hacer una repartita como flotan en el agua y a mi le vas a hacer flash no se parece flash no se parece flash no se parece flash no se parece flash no le metes a su oidito no se muestra acá ya es un rostro O sea, parece una calaverita No parece flash No parece flash No parece flash No parece flash Ponte más en el centro Ponte, en el centro Ah, eso Tico-tico-tico-tico-tico Ponte, en el centro